Severas inundaciones en Brasil también golpean a los peruanos que residen en ese país. Muchos de ellos figuran en la lista de damnificados. Estamos enlazados con Enriqueta Aguilar y Lee Bryan, dos de nuestros compatriotas afectados por la emergencia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ambos por conversar con nosotros y contarnos todo lo que viene sucediendo. Tengo entendido, Enriqueta, que tú hace 30 años vives en Brasil. Sí, 30 años, prácticamente la mitad de mi vida, porque yo tengo 61 años. Así es. Y hace 18 meses habías puesto un negocio, una peluquería. ¿Se ha perdido esta peluquería? 18 años tengo esa peluquería. Ah, 18 años. Ok. 18 años. Perdí todo, todo, todo y mi casa también. Imagínate, la casa, el negocio, todo. Yo vivo en el Dorado do Sul, donde fue el lugar más afectado. Porque mi salón lo perdí todo, porque entró hasta el techo. Esa es la foto de mi salón cuando ya estaba bajando el agua. ¿Cuando ya estaba bajando? Esa fue. Sí. Sí, ya estaba bajando. No sé si usted ve las marcas a medida que va bajando. Fue hasta arriba, prácticamente. Lo perdí todo, todo. Ese es mi salón. Y mi casa es en otro lugar como a 10 cuadras de ahí. Ajá. Y mi casa sí la perdí, más o menos faltaba como medio metro para que llegue al techo. Ahí estamos viendo la foto de tu vivienda. Sí, esa foto fue cuando ya estaba bajando también, porque no nos dejaban entrar. Claro, y hasta el momento me imagino que no puedes ingresar a tu casa. No, hasta ahora. No, ahorita yo ya no estoy más en Cintenela, porque ahí estaba en un albergue. Como yo tengo dos perros, porque yo salí con la ropa del cuerpo, comí dos perros. Entonces son muchos perros acumulados ahí y ladra y ladra y ladra. Entonces, gracias a Dios que mi esposo se encontró con un amigo, entre conversas y le digo, mamá, ¿dónde está? Estamos aquí nomás, véngase al Parque El Dorado, que mi casa está ahí cerrada. Yo abro para usted. Y estoy, llegué, recién llegué hace dos horas aquí. Entonces aquí voy a estar por lo menos más cerca de mi casa para poder estar viendo si ya bajó el agua, si da para entrar, si ya se puede hacer alguna cosa o si se puede rescatar alguna cosa, porque duvido que después que haya estado como cinco o seis días debajo del lago se rescate alguna cosa. Claro. Bueno, dentro de toda esta tragedia, tú has tenido la suerte de estar ahora en una vivienda, porque hay miles de personas que están en albergues, que están en lugares improvisados. Hasta hoy, hasta hoy yo estaba en un albergue con mis dos perros y hoy estaba con el estrés hasta aquí, porque es horrible, es horrible. Oye, recién, Guacho, yo pienso que voy a dormir bien, porque es horrible. No lo deseo para nadie, es lo que yo y muchos brasileros y muchos peruanos están pasando. Y de verdad nuestra solidaridad con todos ustedes. Eli, tengo entendido de que tú, además de haber resultado damnificado, estás siendo voluntario como rescatista. Buenas tardes, ¿todo bien? Pues entonces, ¿es verdad? Sí, soy voluntario y rescatista aquí en el grupo Mayday, aquí en Río Grande del Sur. Con unos chicos que es una ONG, abrieron las puertas para poder también ayudar. Al mismo tiempo, yo quise despejar un poco la mente y no pensar tanto en la damnificación de mi restaurante. Mi restaurante queda en Porto Alegre y mi negocio comenzó a tres años después de la pandemia, que justamente yo trabajaba como cocinero antes de la pandemia. Y justamente cuando cayó la pandemia, me decidí a desenvolver la comida que yo sé hacer, ¿no? Tanto brasileña como peruana. Entonces fue lo que me ayudó a subsistir hasta entonces. Y con ese trágico accidente, realmente pierdo mi restaurante, porque ese restaurante no es muy grande, es un puerto chiquito. Más al mismo tiempo, ese aconjeador que me ayuda bastante a sobrevivir aquí en Brasil, ¿no? Y lo perdí todo, obviamente, sí. Te has quedado sin tu fuente de ingreso. Sí, es lo único que estaba me respaldando acá, ¿no? Y me desenvolviendo con mi trabajo, cada vez fue un trabajo duro, que lo comencé desde cero. ¿Tú estás solo en Brasil? ¿Tienes familia? Sí. Yo vivo aquí a 18 años, casi la mitad de mi vida. Voy a ser 36 ahora. Y sí, vivo solo, realmente lo luché hasta ahora donde estoy. Y, pucha, fue eso lo que yo perdí ahora. Y con ese dolor lo transformo también como mi próximo, así como Enriqueta habló, ¿no? Muchos brasileños y muchos peruanos perdieron muchas cosas así que construyeron con el largo de la vida. Y que se ve cuando tú rescatas a las personas, o sea, el amor que ellos tienen por las cosas y por las casas y por los perros y por todo. Y de repente se apagó. No hay, no existe más. ¿Ustedes han recibido apoyo de las autoridades peruanas? Enriqueta Lee. Mira, yo te voy a ser sincera. Yo he estado en comunicación porque yo tengo un grupo de peruanos. No sé si mi compatriota está en el grupo de esos peruanos. Yo me comuniqué con Cielo, que es la secretaria del cónsul de Sao Paulo. Bueno, entonces ella nos ha estado diciendo que es lo que tenemos que hacer, que ellos están haciendo todo lo posible. También recibí la llamada del señor canciller Rómulo, solidaritándose con mi ocaso. Y él nos prometió que nos iba a ayudar, que les estaban haciendo, ¿sabes cómo funciona eso? No tienen que hacer reunión, llévala, entonces demora mucho tiempo. Entonces, solo que esa ayuda nosotros la queremos no para de acá un mes, dos meses. Queremos para ayer. Claro. Porque la situación, por ejemplo, de mi caso, ¿no? De mi caso, este, mi esposo es vigilante, o salario de vigilante, ¿qué, qué? Entonces la mayor parte de la renta de mi casa era de salón. Entonces yo lo perdí todo, entonces no tengo como. Entonces la ayuda que nos puede dar, es para ayer, no es para acá, de acá un mes, dos meses, ¿entendés? Entonces yo les suplicaría, así como hablé en el grupo, que esa ayuda sería lo más breve posible, ¿no? Porque no solamente soy yo así como mi compatriota, tengo muchos peruanos que perdieron, así la mayoría tenían su negocio y perdieron todo. Aunque sea para recomenzar, no sé, más. Gracias a Dios, como me dijo el cantiller, que está preocupado bastante, que va a hacer todo lo posible lo más antes posible. Además de las palabras, necesitan las acciones. Ya para finalizar, cortito, por favor, Lee, en tu caso, ¿has recibido alguna respuesta por parte de las autoridades peruanas? Chiquito, por favor. La verdad, así, ¿no? Entraron en contacto y me dijeron la misma cosa que don Enriqueta. Y la verdad es esperar, pues, porque justamente la promesa tiene que ser cumplida. Y otra cosa, lo importante de acá es que está volviendo el frío. Muchas personas, muchos peruanos están así. El frío es de verdad, dos grados, tres grados, es difícil andar así, sin ropa, sin cosas. Lo bueno es que las autoridades brasileñas nos están ayudando en el sentido de que haga ropa, comida, ellos nos están ayudando para las personas que necesitan. Más así, más las autoridades peruanas tienen que se mover para allá, para poder ayudar a los que fueron más dignificados. Así es. Gracias a Dios, tengo un lugar donde vivir. Llegó el agua, más al mismo tiempo, pude estar en mi casa. Claro, pero hay muchas personas que no están pasando por la misma situación. Están en un estado bien delicado. De verdad, muchísimas gracias a los dos por haberse comunicado con nosotros y por habernos contado un poco cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Río Grande de Usul. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y todo nuestro apoyo, fuerza y sobre todo solidaridad. Gracias.